Esta hermosa planta de calatea que tengo acá se conoce comercialmente como calatea bella. Los invito para que por favor me acompañen hasta el final del vídeo. Vamos a explicar todos los cuidados principales, los cuidados fundamentales para el mantenimiento de esta linda planta en nuestra casa, en nuestra oficina. Así que no me extiendo más y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Andrés Rincón, profesor, director de Viveros Siempre Verde. Y bien, empecemos entonces hablando de los cinco cuidados principales para el mantenimiento de esta linda calatea. Luego les hablaré de algunas características físicas de esta planta, otros datos importantes acerca del origen de ella y algunos otros cuidados adicionales que debemos también tener presente para el mantenimiento de ella. Bien, empecemos en primer lugar. La ubicación de la planta. Planta para interior con muy buena claridad. Es importante que a la planta no le dé el sol directo. Tiene mejor desempeño estando en ambiente interior, pero repito, con buena claridad. Nunca en oscuridad, nunca en penumbra, siempre en interior, nunca luz directa del sol. Temperatura. Puede manejar un rango de temperatura amplio, diría yo que entre los 12 grados centígrados a los 25 grados centígrados, pero digamos el grado ideal para mantener esta planta podría ser los 18, los 19 grados centígrados. En lo que tiene que ver con el riego, riego moderado. Claro, no es bueno encharcar la planta, no es bueno ahogar esta planta en agua. Apliquen agua cuando ven que el sustrato en la parte superficial está seco. Ese es el momento que debemos aplicar agua. Agua, cada cuánto diría yo que en promedio cada 8 a 10 días, siempre y cuando se maneje o la planta permanezca en el rango de los 18, de los 19 grados centígrados. Si estamos en los 25 grados centígrados, obviamente la planta va a requerir más agua en menor tiempo. Si estamos en los 10 grados, 12 grados, pues obviamente la planta va a requerir menos riego. En lo que tiene que ver con el sustrato, recomiendo sustrato que sea suelto, sustrato universal. Es importante que el sustrato lleve un componente que genere drenaje para la planta, para el sustrato de la planta, para que en caso de que nos pasemos en riego, el sustrato tenga como evacuar ese exceso de agua. En cuanto al abono, recomiendo abono ideal o abono específico para plantas de interior y recomiendo aplicar el abono en un laxo entre los 45 a 60 días. Bien, como se dan cuenta, son 5 aspectos súper fáciles, súper sencillos. Vamos enseguida a hablar de sus aspectos físicos y de otras recomendaciones que les quiero ofrecer, que les quiero compartir para el cuidado de esta linda especie. Así que, continuamos. Bien, la Calatea Bella también se conoce con el nombre científico de Calatea Cardiopila. En todo caso, si ustedes buscan esta planta por internet, puede que aparezcan otros nombres. Los nombres que yo acá estoy formulando es con base en mi experiencia, con base en lo que he investigado, pero comercialmente, para que ustedes la puedan ubicar en un vivero, en una tienda de plantas, la pueden consultar como Calatea Bella. Voy a acercarla aquí a la cámara para que vean cómo es la forma de las hojas, cómo son los dibujos, el diseño que ella tiene en el as de las hojas. Miren qué bonitos, miren qué lindos son. Y tiene un parecido con la Calatea Leopardina, que es un video el cual nosotros acá hicimos una publicación. Lo que caracteriza a esta hoja es que tiene unas manchas de color verde más oscuro con respecto al verde, al verde de fondo, al verde de base que tiene la hoja. Diría que es un verde más o menos como un verde manzana, ese fondo verde. Y estas manchas que vemos acá, diríamos que es como un color verde esmeralda. Acá ustedes pueden ver también el brillo que tienen las hojas. Miren este brillo tan bonito. Y este brillo, ¿cómo se logra? Muy fácil, muy sencillo, fertilizando la planta, como les decía, cada 45, cada 60 días. Cuando la planta no está fertilizada, las hojas se opacan. O cuando la planta está expuesta a radiación solar directa, las hojas se amarillentan. Para nosotros lograr este brillo que vemos acá, entonces, en primer lugar, vuelvo y le repito, la nutrición de la planta y estar constantemente limpiando las hojas, basta nomás con un paño humedecido en agua, de ser posible que sea agua de lluvia y que sea un paño limpio y ojalá de color blanco para que nosotros podamos ir mirando la cantidad de suciedad que estas hojas pueden ir recogiendo por el entorno, por el polvo, en donde nosotros tengamos la planta ubicada. Las hojas de la planta, digamos que son algo ovaladas, elícticas, digamos, como por describirlas. Miren el lápice de la hoja, queda un poquito aquí doblado, ¿correcto? Este es el lápice, esta es la punta, este es el lápice de la hoja. Las hojas tienen un borde totalmente entero, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en las hojas? En la descripción de las hojas, porque ese es el atractivo principal de esta calatea y en sí de todas las calateas, su atractivo principal son sus hojas, el follaje, el motivo, los colores, el diseño que este grupo de plantas tan bonito, tan importante, las representa a ellas. Miremos la planta, las hojas de la planta por el embés. Miren el embés como es, es un embés muy bonito, sencillo, tiene algún dibujo muy discreto, pero miren la nervadura, la nervadura es notoria, diría yo que es más notoria que en el as de la hoja. Mirenla acá, qué hermosa, qué bonita es. Y los bordes, les comentaba, son totalmente cerrados, no tienen ningún tipo de aserrado, es totalmente entero. Bien, otro aspecto importante para destacar en la planta son los pesiolos. Miremos acá los pesiolos, son estos, estos son los pesiolos, estas estructuras que yo estoy tocando acá, estas, estos, estos son los pesiolos. Generalmente están en una altura, en una longitud promedio de unos 12 a unos 15 centímetros. Bien, ¿qué más podemos decir de esta planta? Esta planta es originaria de Brasil y algo importante para esta planta es el nivel de humedad. Por lo tanto, siempre debemos procurar que en donde tengamos a nuestra planta, a pesar de que tiene un rango de temperatura pues amplio para nosotros conservarla, sí es importante que el nivel de humedad en lo posible pues sea alto, porque esta planta es de origen tropical. Cuando la planta está ubicada en un lugar seco, las hojas se tienden a quemar en los bordes, ¿correcto? Esta en este momento pues está en muy buenas condiciones, se ha tratado de mantener en un lugar ideal, donde haya buena claridad, donde haya un nivel de humedad óptimo para ella. Si digo que la planta tiene muy buena resistencia de lo que la he trabajado, no ha sido una de las calateas que yo haya trabajado en mayor medida, no, pero las veces en que la he trabajado a ella es una planta que tiene muy buen comportamiento, digamos que tiene cierto nivel de resistencia a la sequía, pero ojo, tampoco debemos abusar de ella, como quien dice dejarla deshidratar al máximo tampoco se debe hacer, pero si es una planta que no toque, puede permanecer unos días más, comparada con otras de sus primas de las calateas, mayor tiempo sin agua, y esto es una ventaja para nosotros. En lo que tiene que ver con la presencia de plagas o enfermedades, en realidad muy poco de lo que la he trabajado a ella, en realidad esta planta presenta muy buena resistencia a la presencia de plagas y enfermedades, lo importante es no encharcarla, lo importante es no pasarnos en agua con ella, porque si vamos a tener problemas de presencia de hongos, porque si nos sobrepasamos ahogando la planta en agua, vamos a tener pudrición de raíz, de lo contrario, si mantenemos el riego de una manera moderada, no vamos a tener problemas con esta linda especie, es muy decorativa, es ideal para mantenerla en materas, ojalá una materia que ustedes vean que estéticamente vaya acorde con el tamaño de la planta, ¿a qué voy con esto? Pues que si la planta está muy grandotota, tampoco colocarla en una materia muy grande, lo ideal es que sea una materia, pues por decir, de un tamaño medio, si la planta está grande, para que podamos apreciar mejor la planta, este es un concepto personal, hay personas que les gusta tener a las plantas teniendo el tamaño que tengan en materas grandes, porque quieren utilizar materas decorativas, pero ya va en el gusto de cada quien, lo que digo acá, es con base en mi experiencia, en lo que ha tenido que ver con temas de decoración, lo importante es que la planta luzca más que la matera, lo ideal es que la planta, que es el ser vivo que nosotros tenemos en casa, que la planta prevalezca por encima de los aspectos inertes donde nosotros tenemos sembradas a nuestras plantas. La planta, digamos que en cuanto a sus raíces, pues son raíces que no requieren mucho espacio, por lo tanto recomiendo que estar trasplantando la planta en el lazo de un año, diría que es el momento ideal para hacer el trasplante, de lo contrario no, pienso que mantener la planta en un lugar estable, que sea bueno para ella, logramos que la planta tenga un mejor rendimiento, un mejor desempeño. Bien, miren qué bonita está, miren qué linda es, esta es una planta muy decorativa, sencilla, fácil de tener, es económica, comparado con otras calateas, es una planta que es fácil de sobrellevar, no es tan delicada, no requiere de tantos cuidados, y es una planta que responde muy bien al cuidado que nosotros le brindemos a ella. Bien, si les ha gustado este video, por favor compártanlo en sus redes sociales, regálenme un me gusta, y los invito a que por favor revisen los detalles del curso de jardinería para no expertos, para aquellas personas que quieren incursionar en la jardinería, o para aquellas personas que ya están vinculadas con este gremio, que están vinculadas con este medio, conozcan un poco más, se quieran reforzar en conocimientos. Los invito para que revisen los detalles, y si creen ustedes que conmigo pueden aprender, pues bueno, con mucho gusto dejo a consideración de ustedes tomar este importante curso. Me despido, un gusto saludarlos, muchos éxitos para todos, y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!